Y tú ya estás lista para la Maratón RPP Escoche Van 2015. El día de hoy te vamos a dar algunos tips para que te pongas en forma. Nada más y nada menos que de la mano de Vania Pedraglio, preparadora física de alto nivel. Vamos a verla. Tip número uno. Muy importante tomar conciencia de nuestra alimentación, sobre todo el día antes de la carrera. Por la noche traten de cenar algún tipo de carbohidrato complejo, como puede ser la quinoa, el arroz integral, el desayuno. Siempre que sea de una hora y media a dos horas antes para tener una correcta digestión. Tip número dos. Tenemos que tomar conciencia siempre de una buena hidratación. Eso va a ser una gran diferencia en nuestro rendimiento y sobre todo para prevenir esos terribles calambres durante la carrera. Tip número tres. La preparación. Por favor, no se estresen previa a la carrera. Yo sé que esa semana antes puede llegar a ser muy terrorífica. Pero bueno, no se preocupen, sobre todo los que van por primera vez. Vayan ese día sin tener en mente un tiempo preciso, simplemente en disfrutarla, motivarse, correrla y tal vez piensen en una siguiente carrera. Tip número cuatro. Motivación. Es algo que tenemos que tener durante todo el recorrido, sobre todo en esos kilómetros de esfuerzo. Les recomiendo tal vez que queden con ciertas personas que ustedes aprecien mucho, como pueden ser sus amigos, su familia, sus hijos o esas personas que tal vez esa sonrisa hará que les dé un boost de energía y puedan hacer una muchísimo mejor carrera. Así que ya sabes, ponga en práctica todas estas recomendaciones para que tengas un excelente desempeño en esta carrera del 4 de octubre.